Bueno, la palabra arrogancia es fregada, pero yo creo que esa palabra me viene a la mente cuando escucho hablar a Daniel Hauer. Es un hombre muy inteligente, yo le tengo mucho respeto, un hombre muy preparado, intelectualmente un tipo muy sólido, pero él le brota una verdad, una verdad elaborada de la boca. Entonces el problema es que con una verdad elaborada, cuando uno cree estar en línea directa con la verdad, bueno, le da lata conversar con la gente que está equivocada, porque te sientas a la mesa con gente que está equivocada. Es como cuando Juan Pablo II, el Papa, dijo, no, los católicos somos muy tolerantes, somos muy tolerantes con la gente que está equivocada. Entonces esa tolerancia a Juan Pablo II la veo también en Hauer. Hauer es tolerante con los que están equivocados. Y bueno, y eso es una cuestión que ha habido bastante ruido en los medios, pero cuando dice que las concesiones de los medios de comunicación son para lograr objetivos sociales. Y aquellos medios que no apunten a los objetivos del gobierno, se van a tener que atener a las consecuencias y tal vez las concesiones del espectro radial o del espectro de televisión van a ser revisadas. Entonces yo no sé. Eso no es democracia. Eso no es democracia. Exactamente. Pero además lo que incluso lo que siempre se dice es que los comunistas quieren hacer eso. Y yo creo que se lo achacan los de la derecha, que no los quieren para nada, pero que lo digan ellos mismos. Que ellos digan eso me parece una cuestión tan desubicada que yo creo que lo dicen porque quieren no salir. Pero quieren tener hartos diputados y hartos senadores.